El alcalde de Pasto, Harold Guerrero López, manifestó su preocupación por el anuncio de quiebra de la más importante firma, que sustenta con más del 45% financieramente hablando, al concesionario de Binar en los proyectos de infraestructura vial más importantes del departamento de Nariño. Grupo de los que hace parte de esa empresa, creo que la que lidera el 40% de esa empresa, se declaró en quiebra y es crítico para el municipio de Pasto y para el departamento de Nariño. Pero hoy hay muchas herramientas que tiene el gobierno nacional para ceder o buscar liquidar esa concesión si en el caso fallara. Creo que han fallado muchos aspectos. Yo pienso que en la concepción del proyecto tuvo dificultades. Yo creo que ahí hay una responsabilidad muy grande del gobierno anterior, especialmente del ministro anterior de Obras del gobierno del presidente Uribe, donde se equivocaron en este tema de resto, pues esperemos que salgamos sin ningún problema. El burgo maestre confirmó que el próximo lunes 26 de noviembre, junto a la titular del Ministerio del Transporte, va a visitar las obras en ejecución por parte de Binar para constatar su avance y definir el futuro de las obras, que de acuerdo al cronograma debían estar entregadas el pasado 16 de noviembre. Por su parte, el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Pasto, William Ovando, quien forma parte del Comité Vedor de las Obras, dijo a Telenoticias que el caso de Binar y su liquidez era una tragedia ya anunciada. Sí, ya lo habíamos anunciado, eso es un incumplimiento anunciado, ya sabíamos que las obras no se van a poder llevar a cabo, pero ojalá, ojalá que con la participación de la gobernación, con la participación de los entes nacionales, podamos continuar con las obras, o sea, le hemos pedido a la administración, le hemos pedido al gobierno que lo único que nosotros queremos es que las obras no se vayan a paralizar y que se continúe con el trabajo que se viene realizando. No sé cómo se va a desarrollar, yo creo que esa semana tendremos algunas reuniones para mirar a ver cómo será el nuevo proyecto, pero lo que sí, nosotros le pedimos en nombre del departamento de Nariño, que de verdad las obras tienen que continuar y no se pueden paralizar.